Como es del conocimiento de la gran comunidad de nuestro estado, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas miramos de frente, siempre con el objetivo de apoyar las iniciativas escolares y deportivas. De esta manera es que presento el reporte semanal para todos ustedes. ¿Qué mejor manera para comenzar a hablar de deportes que comentar de los logros de los pequeños grandes guerreros que son parte medular del alma madre estatal? Me refiero específicamente al equipo de canguros del Sendihuat, ya que lograron otra gran hazaña y se proclaman bicampeones en el torneo de liga organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al ganar en tanda de penales al equipo de la Salle por marcador de 8 goles contra 7. Es así como se forman los futuros exponentes en el fútbol soccer universitario, así es como en la Autónoma de Tamaulipas el deporte es protagonista. Felicidades a este equipo gran bicampeón, canguros del Sendihuat, a sus familias y a los equipos técnicos. Desde la cabina de TVUAT felicitamos a la Subdirección de Deportes del Centro Universitario Sur, ya que se celebró el Open House del Campamento de Verano 2018, el cual como ya veníamos informando estará muy atractivo y muy completo. Esta oportunidad ofreció a los asistentes un recorrido por las instalaciones del campus. Se hicieron presentes alrededor de 60 familias, cada reunión grupal tuvo una duración de 20 minutos y se organizó en bloques, dos horarios donde se ofreció una plática informativa. En la misma se dio a conocer el programa que habrá de observar el campamento, así mismo sirvió para que los asistentes y participantes conocieran a los instructores y las diversas opciones a que tendrán derecho una vez que se inscriban, como son estancias, transporte, salidas recreativas a la playa, al cine, camping, entre muchas otras. Se tienen planeadas excelentes actividades para la closura de este campamento, donde destacan una exhibición de lucha libre, montaje de casas de campaña, entre otras, espacio que será una oportunidad de convivencia entre padres e hijos. Comunidad de Tampico, esta es la información del Campamento Watt 2018. Con una participación que es de las mejores en el deporte que se vive al interior de la Autónoma de Tamaulipas, empiezan los trabajos organizativos de cara al torneo de fútbol soccer de maestros y empleados de esta casa de estudios. Y es que se viene ya la edición 2018 en la que promete ser una gran competición, para efecto de planear la misma, es que se llevó a cabo una junta informativa, donde los distintos responsables del deporte en cada escuela, así como en diversas dependencias, se presentaron para conocer a detalle qué y cómo serán las reglas a observar. Y no nos vamos sin antes dejar el saludo para la Facultad de Comercio y Administración Victoria, ya que estrenan torneo de voleibol en el que se inscribirán maestros, alumnos y personal de la escuela, todo esto con los objetivos de convivir y hacer deporte. Les mandamos buenas vibras y que gane el mejor equipo de la FECAV. Con esto bajamos la cortina deportiva en esta semana, de diversidad de distintas disciplinas y categorías, desde los pequeños hasta los grandes jugadores, en la máxima casa de estudios. La inercia sigue con todo, estamos presentes en la señal de Guadiforma.